La victoria que empezaba difícil, complicada con cómo se había dado el partido, con cómo se iniciaba, con cómo estaba jugando el Celta, con que nosotros tampoco estábamos en nuestro mejor momento de la línea que veníamos estos últimos partidos. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas que cuando a veces mereces ganar y de una manera amplia no te entran las ocasiones, como nos pasa en Almería y veces que en las situaciones se te dan en contra con una expulsión y se te da la vuelta con esa jugada de gol que te da una victoria, te da tres puntos y sobre todo seguir en San Médica de sumar y de no encajar. Cada vez sube mucho más la competición, los equipos cada vez son mejores, están mejor preparados, hay mayor talento y bueno, eso habla también bien de la Liga, habla bien de la formación que hay en los clubes de España y nada, a seguir en nuestro camino. Muy importante, sobre todo por las ganas de querer jugar, de querer sumar, de querer ser partícipe en el partido y eso es lo que nos marca el plus, toda esa gente que formamos esta plantilla, que hay veces que partimos de inicio, hay veces que no lo hacemos pero con la importancia de saber cuál es nuestra posición, de ayudar al equipo que es lo más importante, del grupo humano que tenemos entre todos nosotros y nada, felicitar a Memphis y que sigan este camino.